Hola que tal sean todos ustedes, bienvenidos, cada día somos más. En este video les platicaré de la nueva Valkyria 300 de MV Motos. Agradezco a MV Motos por las facilidades para poder grabar este video. De entrada esta moto a simple vista pareciera una moto de 750 cm3 por su volumen. Por sus líneas, pareciera que se trata de una moto japonesa. Destaca el color aluminio en sus plásticos, lo que ayuda a que luzca moderna. Esta moto de MV tiene varios detalles fuera de lo que estamos acostumbrados en esta marca y sorprenden. Poco a poco se los iré comentando. Al final del video les dejo unos fragmentos de un video de la moto en movimiento. Al frente cuenta con horquilla invertida de apariencia sólida. En neumático tenemos un 110-70 para el RIN 17 con diseño deportivo. Viene con frenos lobulados, pero lo más importante viene con ABS. La refrigeración del motor es por radiodor con anticongelante. Como les comento, estos son algunos detalles que ojalá se vieran más seguido por comodidad y seguridad de los usuarios. El motor es de inyección electrónica de 300 centímetros cúbicos y genera 35 caballos a 7000 revoluciones. Su torque máximo es de 22 Nm. La transmisión es de 6 velocidades. La velocidad máxima que indica MV es de 155 kilómetros por hora. El motor viene dentro de esta especie de jaula de chasis y me gustan dos detalles. La pechera o quilla y los sliders con los que viene de fábrica. En el costado derecho encontramos un escape doble salida en la parte inferior en terminado tipo anodizado claro. La suspensión en la parte trasera es por monoshock sencillo. En neumático encontramos igual rim 17, pero este es medida 150-55 y también con diseño deportivo. Trae freno de disco ventilado igual con el buen ABS. Es totalmente LED, direccionales de 10 LEDs y sí, cuenta con función de intermitentes. En faro la parte principal es bajas y en los laterales se encienden las altas. Todo el diseño trae esta línea moderna, resaltando en el frente esas entradas de aire. En la parte trasera del porta placas vienen integradas las direccionales, se siente firme en el cuerpo principal y flexible en las direccionales. En el diseño de la calavera me encantó como se ve esa parte superior cristalina. Las luces son LED, pero la luz de posición parece tipo neón y al frenar entran LED normales. Ya al frente en el manubrio, encontramos en el control izquierdo, luz de paso, altas, bajas, direccionales y claxon. En el derecho, apagado de emergencia, encendido, intermitentes y control de luces. La posición de la llave es detrás del tablero, eso sí es un poco raro. El tablero me pareció atractivo. El diseño muestra tacómetro, odómetro, trips, velocidad engranada, nivel de gasolina y en la parte baja los testigos. Si se perdieron detalles ahorita se los comento. El tanque es robusto. Su capacidad es de 15.5 litros y el consumo que promete MB Motos es de 34 kilómetros por litro, por lo cual podría recorrer 527 kilómetros entre tanqueadas. Viene con tapón con bisagra. En el diseño lucen estas entradas y salidas de aire, y la combinación diseño y color dan buenos reflejos. El detalle que se pueden haber perdido es este control, que es el control del audio, ya que viene con radio y puedes conectarla a Bluetooth. Resulta que las salidas de aire no son de aire sino de sonido. Parte del cuerpo de las aletas laterales hace la función de caja de sonido, para sus dos bocinas ocultándolas totalmente en el diseño. El peso de la moto es de 153 kilos en seco. La altura del asiento sí es engañosa, es una moto que no es alta, de hecho el asiento viene a 81 centímetros. El asiento viene en una pieza, pero con dos niveles. El color es café sólido, y entre el conductor y el pasajero, muestra una cortura doble solamente como diseño. El pasajero tiene dos asideras en color negro mate de buen tamaño, y ahí encontramos este detalle de diseño que simula entradas de aire, sin embargo es una pieza sólida de plástico. Ahora sí, les comentaba que el encendido queda detrás del tablero. Tenemos luz baja en medio y altas en los costados del faro. De frente es muy interesante el diseño, y parte de eso son las grandes entradas de aire. Esta moto se siente cómoda y no pesada. La iluminación al ser LED debe ser duradera y de buen brillo. Únicamente viene con pata lateral. Los espejos son un detalle que curiosamente es muy discreto en esta moto. Del lado puede apreciarse lo que les comentaba, es una moto bajita. Sin embargo, al subirse por el ancho del tanque, lleva las piernas un poco abiertas. Entonces te da la impresión de ser una moto más alta. Yo mido 1,75m y para tocar al piso los pies van ligeramente en punta, cosa que no me esperaba. De costado igual lucen las entradas de aire, el escape y la extensión que se logra con el portaplaca. En posición de manejo es más bien recta, pero los pies van un poco hacia atrás. Aunque quedas cómodo porque el manubrio no te hace que te inclines hacia el frente, quedando en una posición muy estilo naked. La parte trasera sería la parte más discreta de la moto, pero luce bien. Y recuerda, Julio Titlan, YouTube, Facebook, Instagram, dudas, comentarios, sugerencias, ahí platicamos. Y en TikTok, bailamos. Entonces SMB Moto nos sigue sorprendiendo. Ahora con esta moto, trayendo tanto potencia como tecnología y diseño. Ya solo falta que vayas, la veas en vivo, hagas las preguntas que quieras, te subas y tomes tu mejor decisión. Hasta la próxima.